Un día increíble en Luján y acabamos de llegar a Futomaki en donde vamos a cocinar por primera vez sushi. Mirá. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por confiar en mí. Me parece que es muy difícil lo que vamos a hacer hoy. No, quedate tranquila que no es tan difícil. ¿De verdad me decís? Sí, sí, sí. Lo que te puedo decir es que me encanta. Bueno, hoy vamos a usar salmón. Bien. Para hacer un New York Phila. ¿Qué tienes, salmón? Salmón crudo. ¿Palta? Palta y queso filagrofio. Perfecto. Y el otro que vamos a hacer es un roll nuestro. Sí. Es un roll que tiene un poquito de picante, tiene varias texturas, tiene un poquito de crocante afuera. Bueno, arrancamos, ¿te parece? Dale, pero así no podés cocinar, ¿eh? No, ¿por qué? Cuéntate el pelo. No sabés lo que me retan por tener el pelo suelto. Voyme lo té. Necesitas uno de estos, por lo menos, pero no. Perfecto. Ah, me estabas recontra esperando con todos los detalles. Muy bien, tenemos salmón crudo. Perdón. Ay, ¿cómo se llaman estos? Langostinos. Langostinos. El arroz. Sí. Hablemos de este tema porque a mí me interesa. El arroz no es arroz normal. No. Porque yo hago arroz en mi casa y no me queda como el sushi, ni tiene el gusto del sushi, ni nada que ver. Explícame por qué es tan diferente. Nosotros usamos arroceras eléctricas para controlar la temperatura y que no se pase ni nada. Qué bien. Yo necesito un arroz en eléctrica en casa. Se le pone un preparado que tiene vinagre y azúcar. Ok. Eso hace que el arroz tenga ese gustito especial. Ese gustito medio agridulce. Sí, sí. Y queda como con otra textura, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el arroz, la mezcla se le pone en caliente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El arroz absorbe todo eso. Se hincha. Se hincha un poquito más. Y se pone como pegajoso. Y se pone pegajoso. Perfecto. Entendí todo. Tenemos después acá jengibre, pepino. Que es un pipi de pepino. Tenemos sésamo tostado. Sésamo y... Esos son nachos picados para hacer nuestro roll mix pipe. Me encantó. ¿Qué son estas cosas verdes? Eso es alga. Se llama alga nori. ¿Eso está abajo en el mar haciendo así? Claro. Después lo procesan, lo secan y nosotros lo usamos para hacer sushi. Muy bueno. Tenemos una esterilla que es lo que usamos para armar el sushi. Sí. Esto es una esterilla. Te humedecé las manos. Apenas un poquito los dedos. Bien. Tomamos una de las algas. Agarramos. Una pelotita de arroz. Una pelotita de arroz que más o menos tiene la forma del tamaño de una pelotita de tenis. Sí. Se esparce sobre el alga. Perfecto. Y ya tenemos listo un colchón, le decimos esto nosotros, para armar un roll. Primer paso. Primer paso. Bien. Debemos agregar en este momento semillitas de sésamo. En esa te puedo ayudar. Dale, bueno. Un poquito más. Damos vuelta al colchón. Sí. Ah. Sí. En bloque. Perfecto. Y le ponemos una buena cantidad de queso. Javi. No, mentira. Seguimos con el salmón. Yo te ayudo. Pongo uno más. Ahí en el medio uno. Perfecto. Y ahora seguimos con la palta. Bien. Necesitamos siempre que esté madura para que tenga buen sabor y no esté dura. Es un arte esto. Ahora viene la parte que puede complicar. Con la esterilla nos ayudamos y llevamos esto hacia el medio. Tratamos de que siempre quede a la mitad del alga para poder presionar ahí un poquito y lo cerramos. Bien. Te va a quedar así. ¡Sarán! Muy bueno. ¿Viste? Espectacular. Y lo volvemos a cerrar. Y ahí sí, con un poquito de fuerza presionamos y le damos la forma. Espectacular. No era tan difícil. No era tan difícil. Yo pensé que... Hay que animarse. ¿Te animaste a hacer el otro? Sí, me reanimo. Primero el alga, ¿verdad? Sí. ¿De qué lado? ¿Da lo mismo? De este lado para arriba. Así. El lado más rugoso hacia arriba. Arroz. Es que la tarde cubrió todo. Sin romper el arroz. No hay problema. La cantidad de semillitas que le puse. Primero el queso. Ah, me acordé. Sí. Igual tenés que primero dar la vuelta. Ah, vos decís que se da vuelta así, no se me cae todo. Sí, no pasa nada. No me quise salir. Ahí va. Ahí va. Espectacular. Esa es la parte peligrosa del asunto. Ahí, por ejemplo. Y ahora sí. La hora de la verdad. Señoras y señores. ¿Cómo era? Tirarlo un poquitito más para acá. Me va a quedar un rol medio gordo, me parece. ¿Ahí? Ayúdame, por favor. No estaba tan mal igual. No estaba tan mal. Ojo, ojo. Lo presionamos un poquito. Ah, bueno. Hay que tener fuerza, claro. Y ahora sí. Le das la última vuelta. Y con fuerza lo ponemos a enrollar. Perfecto. Mirá esto. Mirá esto. Vení. Chan, 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 tan, 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 tan. Tarán. El tuyo quedó más lindo. Bueno, pero son muchos años de práctica. Muy bueno. ¿Te parece si cortamos esto, lo presentamos y hacemos la segunda pieza? Dale. Con la cuchilla, tienes que hacer una cuchilla que esté bien afilada. Sí. Y siempre con un poquito de agua, tiene que estar mojada para que no se nos pegue. Buen detalle. Cortamos el roll a la mitad para que no siempre piezas parejas. Perfecto. Eso es lo que se come el cocinero. Esto siempre encontramos lo que es claro. Mirá qué linda es que quedaron. Y ahí cortamos. Espectacular. Buenísimo. Acordate de mojar un poquitito la punta de la cuchilla. Ay, me viene, me viene, no digas nada. No digas nada, me viene. Ay, ay, ay. Vos pusiste dos así. Perfecto, vamos con la segunda parte. El próximo tenemos langostinos. Bien. Palta. Bien. Queso. Fila, perfecto. Y un poquitito de togarashi, que es un condimento picante. Picante, me encantó. Apoyamos los langostinos, que le vamos a retirar la colita. Ok, ¿cuántos necesitas? Tres. Bien. Sacamos la cáscara. ¿En el medio? En el medio. Sí, para que no se den cuenta. Claro. Y enrollamos de nuevo. Perfecto. Al medio. Me da rapidez. Y otra vez en medio. Bastante. Mmm, claro. Y ahí ya lo tenemos. Qué espectacular. Ah, ya sé por qué está más durito. Porque tiene langostino adentro. Claro. No me mates. No me mates que esta última te la ama. La arreglamos. La exploté. El crocante por la afuera. Se vea. Que se vea. Perfecto. Otro wasabi. Sí. Otro más aquí. Una oreja por acá. Este lado tiene más clavo para que yo pueda decorar. Muy bueno. Bueno, ahora lo tenemos que probar. Obvio. Vamos a ver cómo sería el ritual, ¿no es cierto? Ponemos como un poquito de salsa. Sí. Uno para ti. Y... Bueno. Me zarpeo un poquito. Me la rebanco. Esto pica. Sí, pica. Para los que no saben, pica un montón. Tan, tan, tan. El momento de la verdad. Bueno. No dejes sola en esta. Vamos. Del 1 al 10. Trabajando juntos. ¿Cuánto? No, estamos 1 a 11, me parece. Vamos. Vamos por el segundo. ¿Queda bueno? Amé. Les recomiendo la pieza, pero lejos. Nos vamos a sentar a la mesa, ¿te parece? Dale. Dale. Ustedes siguen con mucho más clave argentina. No, 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 no Gracias.